Este sería el mono que robó el celular de Zagrits Rotsi, un joven que vive en Malasia y que contó a través de su cuenta de Twitter que luego de encontrar su celular perdido revisó la galería del teléfono y adivinen que se encontró un montón de fotos del presunto ladrón, miren ustedes. El joven de 20 años explicó a la BBC que el sábado en la mañana amaneció sin su teléfono y creyó que se lo habían robado, solo fue hasta el domingo en la tarde cuando su padre vio un mono afuera de su casa, así que decidieron llamar de nuevo al celular y escucharon que el timbre sonaba en la jungla, justo la que se encuentra detrás de su casa, decidieron recorrer el lugar junto a su padre y a unos cuantos metros de su casa dieron con el aparato que estaba embarrado y tapado con unas hojas justo debajo de una palmera. Rotsi dijo en entrevista con la BBC que su tío, abro comillas, estaba diciendo en broma que quizás el mono había tomado selfies con el celular y cuando revisé la galería de mi teléfono me sorprendí. La cara del sospechoso estaba en la pantalla, fue divertidísimo, cierro comillas. Para él sigue siendo una incógnita cómo su celular llegó a manos del primate, pero según las pruebas que reposan en el celular del joven, este primate habría tratado de robarse este celular y tras del hecho comérselo.